El pajarito mañoso, alegre está cantando, porque se ha comido la fruta de mi vecina Por eso está moviendo su pico apresurado, como es mañoso travieso, le gusta comer la fruta, le gusta comer la fruta En la ventana de mi vecina, el pajarito me está cantando, seguro se ha comido la fruta de su hijita Todos los días le canta, parado en su ventana, a la fruta madura le gusta hacer el hueco, le gusta hacer el hueco ¿Qué tal pajarito? ¿Qué tal a mi palito? Mañoso había sido, y yo no sé por qué, siempre está mirando La fruta madura, y la fruta que está en la casa en la vecina En su ventana de mi vecina, un pajarito me está cantando, seguro se ha comido la fruta de su hijita Todos los días canta, parado en su ventana, a la fruta madura le gusta hacer el hueco, le gusta hacer el hueco ¿Qué tal mañoso? ¿Qué tal sabido? El pajarito para comer Cuando la fruta más de su gusto se desespera para comer ¿Qué tal mañoso? ¿Qué tal mañoso? ¿Qué tal sabido? El pajarito para comer Cuando la fruta más de su gusto se desespera para comer ¿Qué tal mañoso? ¿Qué tal mañoso? ¿Qué tal mañoso? El pajarito para comer Con esta flaquita me voy a casar, con esta gordita me voy a perder Y ahí está, el barico musical, el conjunto de los hermanos Chauppin Este repito, así, así mi vida, César Chauppin, como toca Y ahora a brindar